¡Bienvenidos a la siguiente! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, traiéndoles como siempre un gameplay aquí al canal, y al parecer le piqué algo acá, a ver, tengo algo nuevo por aquí, ¿mon qué? ¿monúculo? Tenía gafas, tenía... vamos a poner monúculo, ok, y pues vamos a empezar este pequeño gameplay, me han estado diciendo que les ha estado gustando mucho esta saga, de South Park, de Stick of Truth, ok, entonces, ok, esto no se apaga, no, 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 vamos a ver qué pedo con este niño, no pasa nada, este aquí no pasa nada, a ver, vamos al señor, no puede hablar tampoco, allá atrás de la casa hay algo, está cerrado, allá arriba hay un superhéroe, me parece que puedo ir para acá abajo, ok, espérate, ¿qué pedo con la rata? Podemos matar a la rata, no podemos quitar este paso, al parecer, mira, ya hay algo ahí en el, ya vieron, en el, donde sale agua, ok, interesante, vamos para acá, la señora, no le puedo hacer nada, aquí no hay nada, esto, estas rocas, ya no sé si ven, tiene algo, ah, ok, son, son acciones, y luego ya puedo entrar para acá y abrir la, 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 la maleta, barba de rapero, poción, jeje, que vamos a seguirle, vamos a ver qué hay aquí, no puedo entrar aquí, al parecer, no me da la acción de poder entrar, hey, ¿qué pasa si, eso, ok, qué pasa, un montón de astillas, qué pasa, no, no llego, tengo que acercarme más, a ver, qué pasa, estaría, no, no pasa nada, ok, vámonos, ok, me dio dinero eso, ah, mira, encontramos otro, teme, ciudad del oeste, vamos a ver, vámonos para, ok, acá, vamos a ver qué hay adentro de esta, web, ahí no hay nada, ok, hay un tinte, gafos de sol de los cincuenta, ok, perfecto, no hace nada la señora, hay una caja, hay otra señora, hay otra señora, necesito más popularidad para esa nena, necesito una llave, a esta, esta sí está abierta, ah, ok, llave de la oficina de informativos, ok, acá, necesito otra llave ahí, ok, ¿qué hay acá?, dinero, poción de mamá, poción de poder, es un pinche vibrador, ok, ya viene el vibrador, wey, jaja, nueva emisión, paquete del señor esclavo, qué pedo, espérate, espérate, cómo, cómo le pego a este, water, ah, ahí está, no hay nada aquí que podemos hacer, a ver, esto, a ver, aquí queda, no hay nada, no hay nada, no hay nada, al parecer aquí no hay nada, tenemos que irnos, ¿qué onda con esa música?, vámonos, ¿qué llave fue la que agarramos?, fue la de acá, ¿no?, creo que agarramos esta llave, sí, vamos a ver, ¿qué hay aquí?, no hay nada, vamos a ver qué hay acá, vamos a ver qué hay aquí, dinero y poción de salud, algunas mañanas despierto con el objeto directado, jaja, casi no se oía, porque como que está la música, entonces vamos a ver qué hay para acá, aquí hay un, gafas de América, espérate, ahí está, como que se cayó algo, ahí está, papel, antes podía, pero ya no puedo, ahí está, perfecto, ya vieron que ahí hay algo, por aquí, mira, ves, hay algo ahí adentro, pero no lo puedo agarrar, como un pececillo, es como un ponchukomono, ¿cómo se llaman esos?, vamos a ver qué hay aquí, vamos a ver qué hay aquí, ok, chucukomono, pero no sé cómo, güey, tal vez, espérate, no sé cómo agarrarlo, bueno, vamos a dejarlo ahí, ya que, vámonos para afuera, ok, vámonos de aquí, ya pasamos por aquí, ya agarramos ahí, vamos a hablar con esta señora, ok, ok, y este que, ok, ahí se va corriendo, uy, qué pedo, no estoy, esta no la puedo abrir, al parecer, ok, nos vamos, queda acá, tampoco cuesta no hacer nada, aquí necesitamos una llave, ok, ok, muchas fotos de gatitos, vamos a ver qué hay acá adentro, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sigue, la madre, ya vieron, ¿cómo se llamaba ese actor, güey?, ¿cómo se llamaba ese actor, güey?, no pasa nada si le disparo, el actor, ah, se me olvidó, era de una serie del auto increíble, no me hace nada, ok, llave de la oficina de administración, peluca de más que, ok, tenemos algunas llaves, yo creo que tengo algunas llaves por ahí que tengo que ir a probar, ok, maquillaje, retro glam, ok, aquí, no hay nada, antes de entrar, ok, aquí, dinero, por el telaraña, y vamos a ver cómo se llama, oh, ¿estás interesado en alguna rinoplastia?, aquí hay una brochura con todas las tasas de Dr. Tom, selección, comprar, vender accesorios, oh, mira, aquí puedo comprar más cosas, luna, ok, trataje de lágrima, ok, pero ahorita no quiero gastar, tengo varias cosas todavía que ponerme, güey, consumibles, equipos, talidad de accesorios, basura, parches de traje, ok, si no, todavía no, todavía no, ¿qué es la rola que están ahí?, qué pedo, vámonos, ok, hay que entrar para allá atrás, ok, creo que por aquí, voy a venir a agarrar esto que está acá, gafas deportivas, posición de salud, dinero, nos salimos, aquí está el banco al parecer, está el banco, y, aquí que hay, donde están tus padres, que dijo, le pegué a Boris, va, pobrecillo Boris, siempre sufriendo, aquí hay algo, dinero, pusiendo velocidad, ahí hay un bote de basura, pero no lo puedo agarrar, vamos a hablar con ese niño, o niña, esto es un cero, pon todo el dinero en un bag, y yo, ¡fuck! ¡hierro! ¿está bien, baby?, ¿cómo está? sólo mostrando al nuevo niño, hola, botters, bien verlo también, gracias por verlo, jajajaja, al parecer todos conocen a botters, qué pedo, vamos a hablar con este, bienvenido a la banca de South Park, ¿puedes invitarle dinero con nosotros hoy?, eh, ¿cuánto dinero tengo?, a ver, sorry kid, vuelve cuando tienes dinero para invitar, ¿cuánto dinero tengo?, a ver, pero ya tenemos al, soy Visear Barbary, soy amigo, y Esther, quiero ver cuánto dinero tengo, tengo 48, entonces vamos a, ok, y ya no está, o sea, lo perdí wey, neta, hijo, a ver, a mi se me hace que este wey, después de invertir mucho dinero, pasará algo, pero pues no, no me quiero arriesgar, me voy a quedar conmigo, otros 20 dólares, a la madre, no sé, no sé, por qué están ahí arriba, me parece que esos wey son los que están poniendo esa cosa, creo, aquí no hay nada, a unos para acá, un plan de parenthood, generalmente, quiero estar ahí si eres un feto, sí, a algunos morir, me levanto con un maldito maldito, me voy a dormir en el maldito, jajajaja, el, se mamo, vamos a ver que de aquí, tenemos que, eh, ver que hay en toda la ciudad, y ya después nos vamos, por, todas las misiones, ah mira que ahí había algo, ahí está, trozo de tela, aquí hay algo, poción de poder, poción de cultivo, ok, aquí podemos entrar, no, no tenemos llave va, no, me dice que no, no, no puedo entrar, dinero, destruidor, y no se que, a ver que nos dice la señora, ha dejado a alguien accidentalmente embarazada, que pedo, nada más para seguirle, el señor ya se fue, este que pedo, ya vieron que hay algo ahí arriba, y hay otro ahí arriba, que pedo wey, será que eso los puedo matar o algo, no, no, tal vez necesito algún tipo de herramienta, a ver que nos dice esta niña, a ver que nos dice esta niña, ok, fotodoyo, vamos a ver que aquí, nos dio lana, a ver que en el fotodoyo, ok, trípode, no se que, ok, que es esto, puedo darle a las cámaras, no, acá, que es esto, eh, ah, yo era una modelo, jajaja, es, boters, a ver, entonces, si esa sale ahí, sale boters también acá, quiero ver todo lo que hay secretos en el juego wey, gira todas estas fotos de saltpark gira son chidas ahí necesitamos una llave que nos dice este modelo que pedo bueno de aquí realmente no había nada más que las fotos es aquí estoy creo que hay que irnos recto y después vamos para allá atrás ya encontramos otro de estos la posición, posición creativa, ¿cuántos llevamos de los de Timmy? vamos a ir para acá, ahí llevamos 7 de 12 ya casi los contamos todos agua, parece que esa es agua, vamos a sacar de aquí nada, vamos a ver que por acá hay mucho camino entonces vamos a ver paso por paso, primo a la niña, no vamos a sacar de aquí ¿qué pedo con esta niña? no me hice nada no, y esta de acá, tampoco, y acá, cartón no sé qué, y esta botella que pedo boys, niña podemos entrar a las niñas pero creo que no podemos perdón, ya tengo amigos eh, podemos comprar cosas, no, por el momento no dice que este no me va a dar amigos, amistad, ¿y este qué? ven a jugar a esconderse, porque tú eres tú le llevas, tenemos que encontrarlo ah, misión, escondite, ok ok, interesante me imagino que debe haber uno, ahí en el, en el barquito este ok, allá adentro hay algo del barco poción, poción, peluca de pelo largo o sea, podemos subir aquí, ¿qué habrá acá arriba? poción social, no sé qué, ok no le podemos dar al, al ese y esta niña nos dirá algo, ¿no? nos dirá, acá hay algo atrás fíjate, no, por atrás, güey, acá, no ¿cómo hay que entrar para ahí atrás? ¿cómo se puede entrar? ¿por qué no me deja? ahí está pues dinero, globo de agua, quejarlo todo a ver, vamos a subir con el hermano de, creo que es el hermano de Kyle un rey pirata, ok, interesante este, creo que aquí ya es todo ok, no sé dónde buscar a los niños esos que me decían ok, acá no hay nada a divertirnos, ahorita nos divertimos, papu quiero ver qué hay en toda la puta ciudad ok ¿qué anda con este niño? ok, ya encontramos uno, ¿cuántos son? niños de prescales encontrados a ver una amiga Millie, ok tenemos aquí un nuevo mensaje querido diario, hoy me hice sea amiga de un niño nuevo se ve que no sabe escribir este güey fue muy amable, a ver si le gustó yo todo, está bien, qué pedo inventario, vamos a ver qué hay por aquí vamos a cambiarle la ropa ¿qué es esto? a ver, tengo el casco este ya lo usé, este ya lo usé vamos a usar este vamos a usar ese y ¿qué queda con ese? este no, ese no queda creo que ese queda con ese espérate ese y luego en guantes yo creo que quedaría este sí ok vamos para ver acá hay una nueva barba barba rapero esta barba de mago a esto no, tampoco no la he usado vamos a usar la barba de rapero vamos a ver que hay acá tenemos maquillaje no sé qué pedo no, eso no oh, la calavera vamos a usar esa vamos a quitar esas gafas ok, interesante no me gusta que haya gafas tintes ok, vamos a poner pelo pelo amarillo pelo de chongo ahí guardo el chongo y acá me está diciendo un batidor margarita con extravagantes dosificadores de salsa y guacamole en realidad no quería cogerlo la cosa es que se te pegó en la mochila bola de talarañas bombilla rota incapaz de realizar su función cabra afgana no es Steve Nicks que pedo condones chiquiminis evitando chiquifayos con un 99% de efectividad condones mamba gorda para hombres a los que les gusta que la gente vea lo que compran engranaje en un muelle manos que la suma de sus partes que la rana mexicana de mirada fija oriunda del sur de Sri Lanka montón de astillas toquetear esto no puede traer nada bueno ok, eso era todo vamos a ver que hay acá poción de maná poción de salud y poción de salud ok, vamos a ver que más nos falta por acá no podemos hacer nada ahí ya tenemos un chingo de misiones mira ah, son seis niños son seis niños ok bueno tenemos todo este chingo de misiones el mapa colecciones y después vemos todas las colecciones poco a poco esto es lo que me preocupaba tenemos aquí que pedo en esto tenemos llave de la oficina de administración y llave de la guarida del caos así al rato que llegamos por ahí ya nos faltaba el grupo pero este aquí todavía no tenemos a a estos que son de nuestro grupo ok interesante vámonos que hay aquí a ver que hay por aquí que hay por aquí neta no hay nada no hay nada pero para qué abriría esto si no hay nada no, no hay nada realmente no no se ve ah, era la foto esa que está ahí que está aquí qué pedo con esa foto o sea, realmente esa nomás era de vista creo que esta es la foto del gay digo, la foto la casa la casa del gay ok, vamos eh va a ser que hay en esta casita seguro nos vamos a encontrar muchas locuras porque es la casa ay, dai ey, güey yo creo que ese güey nos va a dar algo porque encontramos algo que era de él ok está viendo a trans phillips ok, vamos a hablar con él gracias, chico mi noche está parecido mucho mejor ahora aquí si ever necesitas mi ayuda utilice esto no puedo ayudar con ninguna lucha pero no quiero obtener un fissure ven y encontrame si quieres llamarme de nuevo pero dame un día voy a muchas partidas ok, ser esclavo misión completada ahora tienes acceso a un objeto lático de cuero sin curtir invocación que son patentes habilidades que pueden acabar con todo no sé qué ok invocaciones interesante y vamos a poder invocar ese güey neta ok, aquí no hay nada vamos a ver qué encontramos en su casa seguro va a haber puras locuras poción de poder ok vamos a ver qué hay acá a ver aquí no hay nada cuchara esponja vieja poción decorativa y acá no hay nada ok, vámonos acerca de ahí y acá ok, interesante ok, para ahí atrás no hay nada a ver, vamos a ver ahí hay algo al parecer hay una mochila dinero condón roto a ver, vamos a darle para acá para acá no hay nada bueno, yo en pequeño no sé qué no hay nada que podemos usar acá, acá no hay nada qué interesante vámonos lo que no sé es si hay algo más para llegar no, no hay nada había una escalera ¿verdad? no, no, no hay escalera es una casa de un solo piso vámonos vamos a ver qué hay afuera paps todavía falta un buen de video ok, vamos a ver qué hay aquí ¿qué? un hombre fallando un caballo neta se pasaron de verga a ver qué hay aquí a la madre no podemos entrar ahí se atoró ¿qué podríamos usar para abrirla? ok, vamos a seguirle ay, güey parece que aquí no podemos entrar y ahí me baja vida güey entonces hay que ir a la última a ver ¿cómo podemos ir para allá? a la última sí esta es la última parte del mapa güey a ver para acá ¿qué hay? parece que podríamos ir para allá arriba ok ¿qué hay aquí? ok ay, podemos entrar allá atrás pero todavía ni sé qué hay allá atrás a ver ni ya lo hemos hablado con ese vigío a ver aquí no hay nada acá ok ¿dónde estamos aquí, güey? ya se puso una música tenebrosa ok entonces ahí tenemos que abrir esto tenemos ¡ah! tenemos una llave a ver qué pasa no podemos pasar bueno interesante ¿qué es todo esto? a ver ¿qué es todo esto? a ver ¿verdad que no puedo ir para atrás? ¿qué es esto de aquí? aquí no puedo poner nada ok vamos a ver ¿qué hay aquí? no sé para qué era esa caja ¿qué onda con este? dougie dougie habló de ti y dijo que te hicieras un amigo valiente bueno 18 amigos ventaja disponible güey ¿y esto qué? el profesor chaos me dejó aquí para cambiar las luces hasta que la energía de la tierra se despliega a la ventaja bueno debemos haber llegado en el secreto y cool de un super evil super cool super genio aquí tienen como que algo para el futuro señores porque el siguiente el siguiente juego de South Park el que va a salir el año que viene va a ser de superhéroes y aquí tienen como que un adelanto de lo que va a ser me imagino a ver aquí hay algo dinero poción velocidad y creo que es todo ¿no? ah mira interesante caminos secretos ¿y aquí qué? ok por acá había una mochila ah la mochila tinte dinero y no sé qué ok vámonos entre no sí vamos para abajo vámonos para abajo ya podemos entrar no al parecer no podemos salir por ahí está como que un tope ¿qué onda con este perro? vámonos aquí no había nada realmente interesante puras cosas que no ocupábamos y allá hay algo wey ¿ya vieron allá? y todavía no podemos subir ahí aquí hay otra necesitamos una llave ok ¿qué es eso? acá hay otro otra llave necesitamos ok ¿qué hay para acá? no hay nada agarramos el que está ahí arriba ok hay que ver qué hay de este lado tampoco aquí hay algo de unas llaves ok vamos a ver qué hay aquí seguro que aquí va a haber llaves para los para los cuartos se va a haber llaves escondidas chapa ¿por qué? ¿por qué se cierra? ¿por qué cuando le doy abrir? no se abre hay unos gatos allá pero quiero entrar pero no se abre bueno no tal vez hay algo ahí que no sé que vamos a activarlo pero bueno vamos ok es para que se abriera esta cosa ok ¿y acá no hay nada? no, no mira lo que encontramos aquí ok vamos con el señor que no lo habíamos hablado consumibles ok equipo ok ok después le compro cosas ahorita no quiero ver qué había aquí nada ya estamos 8 de 12 ya casi terminamos de ver todo el mapa y empezar la hacer las misiones a mí me gusta siempre saber todo lo que hay para después saber ah mira hay que ir para allá y así ¿verdad? como que creo que por aquí es donde tenemos que ir ya en esta calle ya es donde teníamos la primera misión de la historia y era como aquí atrás que onda con eso hay un chupacamón pero no sé cómo mira ok quítate ahí ya ves no, no le puedo atinar acá atrás no había nada no, no hay nada este al parecer podemos entrar aquí ok bienvenido a Tweak Coffee cofee made with ingredients supplied by local organic suppliers it's local coffee brewed locally Tweak Tweak ah es aquí donde tenemos que venir aquí era donde teníamos que venir con Tweak que nos había dicho Carmen que tenemos que venir a reclutarlo entonces ya estamos yendo la las misiones si estás buscando a Tweak está en la sala inattentado inattentado como un meadow conocido solo a los huesos que se encargan ahí ¿puedes probar un café? es fresco como un cónfilo ok nada más era para ver que tenía que anda con esta niña siempre la vemos por todos lados de esa niña no es la novia de Borders ok que hay aquí oh una mochila de Federer Phillips pajita poción de salud pajita ok ok vamos por Tweak aquí empieza el desmadre a ver se cluta Tweak ya le hicimos esa misión se ve que sus papás pues está loco ese güey o qué aquí comprendemos qué onda y hasta que trabajan sus papás aquí no hay nada aquí no hay nada no hay nada ah mira ahí arriba hay un cofre ok ok acá atrás nada hicimos eso vamos a salir para ver qué es lo que sigue porque tal vez la historia sigue cuando salgamos de aquí no entonces vamos a ver dados de unos amigos crean desorden y señor esclavo ok lo que quiero ver es las misiones bueno antes de eso latigo de cuero sin curtir eh cabece la estatua de Power cuando han roto eh puede que ya hayas obtenido un objeto como este en otro RPG basado en una serie de animación parece una especie de globo no es el héroe de South Park necesita ese será Mintberry Crunch foto de Misterion foto de carne de Bruce Billion esta es la verdad de identidad secreta del mapache si probablemente fragmento de cristal una filosa trozo de cristal roto rebosante de potencial femures de pollo limpicimos medallón pequeño recuerdo de un dibujante de ser querido no tiene ningún valor real fajita de rayas utiliza sobre todo para escupir cosas hacer un ruido cómodo de chasquido advertencia no preguntar a un británico de que elemento esta hecho esta cosa la pronunciación te pondrá malísimo rollo papel de plata ok ok vamos a cambiarle aquí nariste no se que y ojeras vamos vamos a dejar las ojeras espérate no y esto de acá que es bárbaro interesante se ve más de acá habilidad aquí no da nada espérate rasgos aire ya puedo agregarle espérate tirador tus ataques con armas de distancia infligen daño adicional bueno hay que ponerse y eso de 7 amigos necesarios para el siguiente ventaja ok hay 107 amigos ok aquí están las misiones soluciona el vaporoso dilema de twerk y reclútalo para el grupo de carman soluciona el vaporoso dilema de twerk ok entonces todavía hay que estar aquí ok hay que hacer todavía eso ok mapa ok ok vamos a entrar otra vez al parecer tenemos que arreglar el problema de twerk y como se como se arreglaría ok era nuestra duda ok lo que estamos viendo es que twerk está trabaje y trabalaje ah mira ahí está ahora ahora el hombre me ve ahora no hay no hay no hay hay mucho para hacer ¿cómo puedo hacer todo esto? espera tú podrías ir a la entrega de 4 o'clock para mí si lo haré puedo terminar aquí y luego tengo tiempo para jugar por favor es la casa de Kenny como siempre si te das esto te darán la entrega ok ok y ahora tenemos la siguiente misión que hay que hacer perfecto ok objeto quitado carta para que twerk ve a ver la mamá de Kenny ok a ver vamos a ver aquí está si lo es vaporoso acá está ve a casa de Kenny y pregúntale a la mamá de Kenny acerca de la mercancía para el café de tu ex ¿cuál es la casa de Kenny? hey por aquí ese güey debe ser un violador no te preocupes no estoy aquí para te hurt es yo Al Gore sabes Al Gore soy súper importante ok mira he detectado algunas actividades muy estranjas en esta área creo que estamos lidiando con el manbear sí el manbear sé que estás miedo pero necesito ayuda tomála y place en la locación específica en la mapa pig y ahora te voy a hacer mi amigo en Facebook esto es muy prestigioso tienes mi email pero no lo dices a nadie estoy súper ethereal ¡Suscríbete! tenemos que saber si el manbear está aquí o no ¿Dónde está tu hombro, hombro humana? ¿Quieres algo de esto? es muy hermoso malo que no pueden verlo voy a romper la mierda a la madre pinche tocadas culeras este culero me hizo sangrar de la madre ahora tienes acceso a un objeto de invocación ok primero voy a sanar este güey poción decorativa poción decorativa decorativa de fuerza de manada de poder de salud de salud vamos a ver ahora vamos a yo creo que con un martillazo tiene este güey ¿qué? ah esa es tocada no puedo hacerle ese daño ahí está ahí está ok ahora vamos a no invocación no vamos a darle otra vez habilidad a la pelota así ya rápido ok vamos a sanar a este güey y vamos a usar habilidad con aquel güey super martillo mamalón ahí está bueno no le mojó mucho ah le ganamos yo creí que no le había mojado todo ok ok vamos a ver que les podemos quitar aquí dinero flecha rota me pedieron más más misiones no podemos hablar con este güey aces se llama culos ya vieron había algo arriba ahorita lo ganamos de salida creo que con una flecha la quitamos que anda con esto habrá algo así al final de los asientos que a veces debe haber secretos mire como es que hay algo no no hay nada no hay nada si no hay nada espérate pero estos ¿cómo es que está en el piso qué güey no entiendo si ven ahí uno en el piso ahí qué pedo un presidente y todo el país va a ir a los cerdos o sea el presidente es un cerdos quien le importa viene junio algo ok ok y ahora y ahora a los 3d poste de culo muñeco de terra muñeco de fiel ok en esta versión la palabra Wookie ha cambiado a la cara y la cesta ha cambiado como podríamos entrar ahí hay unos asientos que no sé cómo entrar llegar allá como podríamos llegar allá sacando a la gente la única forma es con una flecha güey pero cómo podría saltar aquí no veo la forma de poder llegar a esos asientos tal vez más adelante nos dirán cómo lo comemos con este niño qué onda ok ya no hay más niños ¿verdad? no vámonos aquí hay como cosas secretas pero pues para ira esto es lo que les decía allá arriba es un pupuchamón va chimpocomón ok hay otra calle para atrás yo creo que ya no había calles ¿cómo puedo cruzar aquí? no tengo que ir para atrás al parecer espérate vamos a ver el mapa Demian Damian y Algor ok dice hola amiguitos soy Algor ese soy yo el de la foto grande del perfil ahora estoy hablando contigo ok yo aquí tengo gafas nuevas muñeco de terra porta de culo de fuego de dos ya tenemos gafas 3D lo que quería ver es la casa de Kenny aquí tenemos que ir a esta casa pero ¿esa es la casa de Kenny? y acá nos dice donde tenemos que ir tenemos que ir aquí tenemos que ir acá pero la casa de Kenny ¿cuál es la casa de Kenny? y acá tenemos que ir acá esta es la casa de Kenny ok ok bueno ya sabemos pero también tenemos que ir acá arriba entonces vamos a ir allá arriba ya estamos ahí se quita ok 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 ¿se puede apuntar allá arriba? ok no creo que nos dé nada ok ¿cuántos nos faltarán? un manchampo de zombie seguridad primero quiero que me digan aquí ¿cuántos nos faltan? 9 de 12 nos faltan 3 esto es una comunidad de gated community sir no nos permiten el riffraff mover log sir ok ah que culera si lo intentes de nuevo te voy a beber a la edad de stone age hijo de puta entonces ¿cómo puede entrar? no misión intruso para herman acaba de publicar el mensaje en tu muro pulsa para ver este mensaje jajaja tío acaban de subir un video en el que te gasean con spray de pimienta espero que lo vea otra vez jaja esto debe ver mejor cuando sabes lo que va a pasar la tienda de armas de Jimbo ofrece una selección de máscara de gas que no utiliza por ejemplo ah por completo el spray de pimienta como arma de autodefensa venga a visitarnos oh tenemos que ir por esa máscara de gas para poder pasar por ahí ok interesante ahí nos dicen más o menos que es lo que hay que hacer como que mira ok interesante interesante no habrá nada aquí ok vamos para acá yo soy raro y tú eres fea otra vez estos güeyes ok vamos a ver rápido quiero matarlo rápido vamos a invocación esta vez sí a este güey es en serio güey no puede ser y ya no tenemos eso me imagino dinero poción creativa no sé qué ok venía alguien acá atrás pero bueno no sé no podemos entrar por ahí al parecer está cerrado que anda con esto ah es un lugar de comida china ándale ya nos faltan menos otra niña pero primero que me diga Timmy cuánto me falta nos faltan dos ahí está no puede decir dónde esconderme ok ahí está vamos a ver qué hay acá necesitamos una llave será que puedo destruir estos sí imagínate que la llave está en uno de esos entonces hay que darle a todos a ver ahí está no había ni madre a ver espera y esa cosa helada aquí no 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 jala vámonos otras monedas aquí no nos da nada ok city chicken no sé qué city special mongolian ok vamos a entrar vamos a ver qué hay aquí aunque ya llevamos 40 minutos de gameplay señores yo debería ya estar terminando esto pero está vamos a ver hola bienvenidos a la chica a la chica tomar todos los precios la única cosa que estamos serviendo hoy es un morbo de mongolian morbo de mongolian morbo de mongolian muy bueno yo lo amo oh hola morbo de mongolian oh 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 esto es bello no comgas no comas no comas morbo de mongolian morbo de mongolian las 5 días oh hola mongolian por favor tienes que ayudarme out los mongolian morbo de mongolian morbo de maduro en la torre de paz al lado del meeting Pocion de salud, pocion de salud, pocion de salud, pocion de salud, ok. Ya ve, está Torre de la Paz, ya ve, ok. Interesante. Ah, ándale, otro de estos cabrones. Entra la Torre de la Paz. Yo creo que se puede hacer más, pero no, acá no hay nada, hay uno de estos. Ok, vámonos de aquí. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Ah, bueno, no, al parecer no, va a ser después de esto. ¿Será que puedo invocar? Ah, yo no lo puedo invocar. Bueno, entonces vamos a usar habilidades. Vamos a darle a este, para que no esté sanando. Su desmadre. Falta el otro. Abilidad. Martillo y pulsar cuando el relámpago golpea, lo martiré. Oh, ¿cuánto le bajé, vieron? A ver, a ver, la estocada. Ahí, ahí, ahí. Mínimo no me bajó mucho. Eh, vamos a darle. Me gusta el ataque de la pelota. Ahí está. Pero es que me gusta. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, nomás vamos a ver qué nos dan estos. Dinero, poción, coche. Y luego, dinero y camión de juguete. Ok, al parecer, acá está. Ya podemos entrar a la Torre de Paz. Sí, ya tenemos la llave. Ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, nomás a que guarde este pedo. Este nomás guarda cuando cambiamos de imagen, entonces... ¿Qué pedo con esas botellas? Vamos a cambiar imagen. Y vamos a guardar. Ok. Ya saben que este juego tiene pedos. Es lo que he estado leyendo en todas partes. Ok. Cargara la partida, vamos a ver. Y a ver. No se guarda donde yo quiero. Pues vamos a caminar para acá. Guardar partida. Vamos a cargar partida. Y la ves, me dejan acá enfrente del señor. A ver. Si le doy... Uno veinte. Uno veinte. Y la ves. Uno cincuenta y tres me dejan. Me dejarían veinte minutos atrás, güey. Qué hueva, güey. A ver, vamos a abrir aquí. Vamos a guardar allá. Sí, aquí ya se va a guardar. Mira, cuando hacer eso, creo que ahí se va a guardar. La vamos a guardar aquí. Y vamos a cargar. Y todavía no. Hijos de puta, güey. Hijos de puta. Bueno, hola ahí, Jimbo y Ned. Bueno, ¿qué te trae aquí hoy? ¿Business o placer? ¿O vengance? ¡Vengance! ¡Vengance! Ya vieron que allá arriba hay para poner unas cabezas. Qué pedo. Mira, este es el monstruo que estaba diciendo Al Gore. ¡Auch! A ver. No podemos darle a nada, al parecer, aquí. Allá arriba hay un cofre, güey. ¿Cómo se llegará? A ver, vamos a comprarle la máscara de gas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Pero si pudieras demostrarse a un verdadero cazador, podrías obtener algo mejor. Puedes comprar una copia de la guía de la guía de Sudfork Wild Life. En este libro que te escuchas. Si te escuchas de esa guía, te vuelves a ver al viejo Jibbo y Net. La mejor parte de la cazar es la cazar a otros cazadores. Que pedo, me están llegando muchas cosas, ¿no? Mensaje de Jibbo, queso de Slava, no sé qué. Que aquí sí lo vamos a guardar. Última vez, señores. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Cargar por tira. Que ahí está, mira. Aquí ya se guardó. Espero que les haya gustado este pequeño video. Dejen su like. Apoyen a la saga. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Comenten que les pareció. Así que, bye bye. ¡Suscríbete al canal!